Bueno, aquí vamos Hola, ¿cómo están el día de hoy? Ay, ya me hacía falta eso Bueno, este chela, aquí vamos Hola, ¿cómo están el día de hoy? Creo que se encuentre muy, muy, muy bien Si quieren que por fin se logre subir este video Voy a ser la persona más feliz de todo el mundo Y no estoy bromeando Bueno, bueno, bueno Antes de que me digan que este video se lo copié a alguien Quiero contarles, aclararles Que este video yo se lo vi a un youtuber llamado De Brian Shaw Me sentí muy, pero muy identificada Porque el 2018, digamos como que no fue un buen año para mí Luego de ver ese video yo dije Bueno, siento que con un solo video Ustedes van a poderlo ver a entender Las cosas que me ha tocado pasar Y el por qué estuve ausente Por un tiempo No sé si este video lo borre No sé si lo oculte No sé si lo deje Para mí, lo más importante de este video Es que ustedes sepan las verdaderas razones Por las cuales me ausenté un tiempo Para mí es súper, súper importante subir este video Antes de los otros que les estoy preparando Pues para que conozcan los motivos Bueno, no quiero alargar mucho este video Así que vamos a comenzar Ahora sí, una de las cosas más, pero más feas Que me tocó pasar este año Y como muchos saben Fue la muerte de mi perro Este de aquí, para ustedes ya lo sabían Porque yo subí un video a YouTube Contándoles Todo, todo, todo lo que había pasado Eventualmente YouTube me censuró el video Incluso lo subí por dos ocasiones Pero bueno No subió como que de mucho Fíjense que esto fue algo que me afectó demasiado Personas que pudieron hablar pero ese video Saben lo doloroso que fue Incluso solo el hecho de contarles Me partió en mil Es raro Lo sé Pero eran súper, súper unidos Incluso es una de las últimas fotos que tengo de ella Y es que yo estaba delicada Estaba un poco enferma Creo que las fotos hablan por sí solas Hubieron días En los que mi mamá me contaba Que el vecino le reclamaba Porque mi perro ladraba mucho Y no lo dejaba dormir Y eso es mentira Porque ella dormía conmigo En otra ocasión Nadie ha dicho que mi perro Se había ensuciado fuera de su casa Cuando eso es mentira Si mi perro ni siquiera salía ¿Cómo pudo haber pasado eso? Y luego que los perros le causan alergias Él pretendía que yo me deshiciera de mi perro Y era lógico que yo no lo iba a hacer Porque quiero que ustedes me entiendan No había motivo Ese día recuerdo que fue jueves Más o menos Bueno, como les conté Nosotros teníamos que ir al doctor Para eso llegamos como a las 2 2 y media de la tarde Cuando nosotros llegamos Mi perro no salió a saludarme Como acostumbraba siempre a hacerlo Ya después mi mamá va a mi cuarto Y me dice que está vomitando La verdad lo primero que yo pensé Fue qué comió Que le hizo mal Porque como ustedes saben Los perros son demasiado traviesos Pero se iba poniendo peor Porque cada vez vomitaban más y más Sus ojos se veían tan mal Que yo le decía a mi mamá Que se estaban tornando de otro color Fuimos al veterinario Estábamos esperando que no sé Nos dijeran que todo estaba bien O que era algo momentáneo Que ya se le iba a pasar Cuando nos dijeron que Mi perrita no soportó Que estaba súper mal Para los que no están empapados del tema Mi perro sufrió un envelenamiento Por parte de un vecino No quiero alargar tanto el asunto Pero creo que las personas Que hemos tenido mascotas O las que tienen Saben lo importante que son para nosotros Y lo duro que es cuando Un animal se enferma Ahora imagínense Cuando ya no están con nosotros Pero bueno, luego de lo que pasó Traté de sobrellevar las cosas De no pensar en eso Por más dolor que me haya causado Y seguir haciendo videos Como si nada Ahora un tiempo después Estuve dos meses en el hospital Pasé dos meses ahí Pero tranquilos Que no era nada por mí Yo estaba súper bien en ese momento Yo estaba muy bien de salud Pero hay otra persona La cual no lo estaba Las personas que siguen videos O al menos vieron el último que subí Que fue el abdoma al doctor Les digo esto para que más o menos Ustedes relacionen Ese doctor trabajaba en el hospital Donde la persona que les voy a contar Que hacía atender Así les digo luego de ese video que les subí Que fue el último del año Porque desde ahí en adelante Pasaron muchísimas, muchísimas cosas Yo cuando publiqué ese video Era porque la persona que les acabo de comentar Iba a chequeos constantes El día en el que yo publico ese video No pasaron ni dos ni tres días Que mi familiar tuvo que ir de emergencia De urgencia al hospital Ustedes saben Hay muchas enfermedades que no nos avisan La persona que les comento Es alguien muy, muy cercano a mí Y también para que logren entender El por qué estuve docente Yo era la persona que se quedaba Día, tarde y noche en el hospital Cuidándolo Yo pensaba que él se iba a durar No sé, cinco días Máximo una semana Pero no Gracias a Dios Luego de todos esos exámenes Y de todo lo que le habían hecho Ahí salió mejor Fueron los dos meses más Más meses de todo el año Porque tuvimos que batallar muchísimo en ese lugar Comenzando porque es una persona que amo demasiado Y cualquier cosa que le vaya a afectar a esa persona Me va a afectar a mí Yo me acuerdo que llevé mi computadora Para ver si hacía algo Si trabajaba Si respondía a correos Pero créanme que no tenía cabeza para nada No estaba con los ánimos Para subir nada a las redes sociales Y siento que con la persona con la que estaba Necesitaba todo, todo mi tiempo Como les digo No es algo que yo decidí O algo que yo elegí Lamentablemente se mezclaron muchas cosas Gracias a Dios Ya está mejor Ya está fuera de peligro Pero en su momento Fueron los días más, más duros para mí Es algo que decidí mantenerlo en voz baja en su momento Porque la verdad que yo soy una persona Muy sentimental Soy muy sensible Yo si cuento algo Soy un mar de llantos Ya cuando todo se normalizó Y esa persona estaba fuera de peligro Yo mismo decidí contárselos a ustedes Créanme que ahorita que me pongo O sea, que les cuento todo esto Es inevitable que me salgan Aunque sea una lágrima Porque para mí fueron momentos muy duros Créanme que fueron momentos muy duros para mí Yo no sabía que iba a pasar mañana No sabía si iba a estar bien No sé, iba a estar mal No sabía nada Por eso no me arriesgaba en contarles absolutamente nada Contaría todo, todo de inicio a fin Pero créanme que es algo tan feo Que me tocó pasar Que no quiero volver a recordarlo Ahora, otra cosa que me pasó en el 2018 Luego de lo que pasó en el hospital Nos cambiamos de casa, señores Que por cierto Estamos estrenando casa En el momento que ya sabíamos que nos íbamos a cambiar de casa Yo estaba feliz, estaba ansiosa Estaba Hasta que llegamos a la casa Sal, comedor, cocina El cuarto de mi mamá Y mi cuarto Para que más o menos ustedes entiendan este relajillo La casa vendría a ser como de dos plantas Y en la planta alta iba a estar mi habitación Pero resulta Que la planta alta No la habían ni construido No tenía absolutamente nada Pero bueno, bueno No me quejo Luego de la tormenta viene la calma Esto vino a ser algo muy bueno para el 2019 Pero en su momento en el 2018 fue muy malo Así que este chelmamita Se te acabaron las excusas Vaya inventando otro pretexto Porque ya de aquí ya no va a haber excusas En ese mes Mientras construía en mi cuarto Todo es un mes, un mes, un mes Ahorita que caigo en cuenta Cuando construía en mi cuarto Se me empezó a hinchar la cara Y aparecía Kiko No se me imaginaba Porque estaba en el 99.9% segura Que eran las muelas del juicio Lo sabía Mi sexto sentido me lo decía Yo no quería Yo me desistía En ir al odontólogo Porque la verdad Tenía mucho miedo Llegué a tal punto Que no podía comer nada Y bueno El dolor terminó venciendo Y las muelas saliendo Que hasta riman En realidad las cuatro muelas del juicio Estaban mal Solamente me sacaron dos Porque ya hace rato Tenía que haberme sacado Las otras dos Pronto me he de armar Me calor Para ir a sacar las otras Mientras tanto Estoy bien así Están volando Y para concluir el año Con broche de oro Tuve un encontrón Como dirían aquí Amigo de lo ajeno Bueno Un ladrón Esto pasó Antes de que se acabe el año Creo que fue 29 o 30 de diciembre No me acuerdo Ustedes saben Que con esto En las festividades Todo esto es un caos Yo estaba en el centro de la ciudad Vía muchísima Muchísima gente Por esto de la festividad Y todo eso Yo recibo una llamada Y cuando iba a contestar La llamada telefónica Viene alguien Queriendo me arranchar el teléfono Por lo que yo de inmediato Reacciono Y dejarlo el teléfono Para que ustedes Más o menos Cachen lo que pasó Entonces más o menos Al hacer el cortejeo De que él quiere el teléfono Yo no les voy a decir Que me dolió O que sentí algo Porque no fue así Quizá La adrenalina Quizá Que hizo que el dolor Que quizá Debería haber sentido En ese momento Pasa desapercibido Me fue sacando la uña Claro está Y les voy a decir Que cuando yo subí Esas fotos Ya me había medio limpiado Me había dañado Prácticamente Toda la cutícula No me afectó El hecho De la uña Como tal Porque como dicen La uña crece La uña se pone La uña todo Vamos a la acción De lo que pasó No me dolió En el momento Ni siquiera sentí O sea Es que ni siquiera Sentí Todo fue Que me di la mano Con sangre Y me disimuña Quiero concluir diciendo Que sin duda Para mí YouTube Es mi plataforma Favorita Porque gracias a ella Es que los conozco Yo a ustedes Si me ausenté Por último Fue por razones Muy muy fuertes Pasaron cuatro meses Que para mí Se hizo una eternidad Lo bueno Es que estamos De vuelta Lo último Que les diré Es que hay Estéchen Para rato Ahora sí Nos vemos En el próximo video Los amo Mucho Mucho Me fui